La reconstrucción del dique de Nozara superó el 50% de avance. La tormenta Neit y los huracanes Oto y Eta afectaron la estructura y sedimentaron el cauce, provocando inundaciones a 3.000 habitantes de tres comunidades aledañas al río Nozara. Que se inunda todo y pasa por todo aquí en Santa Marta y allá trae una correntada muy grande. Todo se llenó arriba de las rodillas. Cenara es la institución a cargo de ejecutar la obra. La inversión es de 1.500 millones de colones y el financiamiento lo aporta la Comisión Nacional de Emergencias. Las principales obras van a ser la extracción de aproximadamente 120.000 metros cúbicos de material que se ha sedimentado en el cauce del río Nozara y además de realizar labores de limpieza, así como la rehabilitación y reconstrucción de las diferentes zonas que han sufrido daños. Esta reconstrucción va a evitar la inundación de las comunidades aledañas y beneficiará a más de 3.000 personas que se han visto afectadas en estos eventos climáticos que han provocado inundaciones importantes en esta zona en particular. Cenara espera terminar obras en el tercer trimestre del 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!